Candelaria, el tercer film del director colombiano Johnny Hendricks, llega a las salas de cine en Colombia. La historia se desarrolla en los años 90 cubanos y narra la vida de Víctor y Candelaria, interpretados por Alden Knight y Veronica Linn, quienes tras su monotonía encuentran por accidente una videocámara con la que comienzan a redescubrir su sexualidad y un capítulo atrevido en su historia de amor a los 70 años. La película rodada en Cuba entre octubre y diciembre del año 2016 fue merecedora de los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia en 2015, además de recibir apoyos de instituciones de Alemania, Noruega y Argentina. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.